Hasta la próxima semana, ¿ok? Así es de que... con dos temas que tengo a continuación, les voy a agradecer a toda la gente que me ha escuchado durante cuatro horas, estamos... bueno, hubo interrupciones por el pinche internet, pero bueno, pues ya, voy a poner dos temas de mi cosecha, así es de que ya no me pidan porque ya no los voy a complacer con estos dos temas me voy a retirar esto se llama el primer tema para toda la gente que me ha que me ha soportado durante cuatro horas el día de hoy, señores esto se llama la revancha para puro conocedor alza de alto pedo está para la gente de Santa María Jajalpa ya verás como dice pinche Foris échale alza de alto pedo me dirás me pedirás perdón y verás como yo aunque te siga amando te gritaré que no sigue así burlándote de mí que ya pagarás este dolor con más dolor y cuando llegue el día al verte de rodillas me burlare de ti hasta mañana Juanito de Rumba Caliente cual que tengas hermoso atardecer cuando llegue el día y aunque te vea llorando aunque me vea llorando te gritaré que no buenas tardes buenas tardes tanto la quería tanto la adoraba mañana seguro será mi revancha y esa también para la sirena también para la chilanguita mañana será tú vele papá ya le subí ya le subí me caí yo ya no quiero sufrir por tu amor no quiero ser juguete de nadie juguete ya no soy ya no quiero no que ya no quiero por la que de mí mañana será mi revancha y esa también para no voy a sufrir se cansaron se cansaron porque yo si me cansé me siguen por la que de mí mañana será mi revancha y eso no lo voy a sufrir será mi revancha verte a ti llorar así como yo sufro y lloro mulata tú me la vas a pagar sigue sigue negrona por la que de mí mañana será mi revancha y eso no lo voy a sufrir vive vacila sigue 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 revancha que ya no lo voy a sufrir ríe el que ríe el último ríe mejor zaperoco la salsera del callao para el mundo que suene que suene que suene for is ahí va que 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 sale chilanguita sale venga la rueda que venga la rueda que se abra la rueda y por eso yo que tanto he sufrido espero vengarme de ti para vivir tranquilo y te digo escúchame mami y está para Mario Rodríguez buenas tardes sabroso tema y solamente pura música chingona papá yo voy a seguir cantando cierto Mario Rodríguez bienvenido bienvenido papá hoy nomás y espérate que lo que viene cantando soy muy la salsa de 24 kilates y eso me lo dijo Diego ahora a la señora que no fue a trabajar la señora Luzma es un homenaje a los maestros cubo almanza y cubo barroio gracias por su legado vaya yoli peña estás en sintonía de nada más y nada menos que sonido Foris el que alegra tus mañanas escúchalo a través de www.sonideros.tv la red que te conecta bueno pues amigos vamos a poner el temita que les dije que tenía yo dos temitas de salsa de billete